Hola, ¿qué tal? Soy Sugei Martínez, una de las voces oficiales de Radio Scon Online. Y a continuación presento algo de mi trabajo. Del vinilo al MP3, de análogo al digital, de la fibra óptica al Wi-Fi, todo evoluciona. Escuchas Radio Scon Online, una emisora con estilo diferente. Una emisora con estilo diferente. Hoy los consideramos una gran familia en la que juntos sabemos luchar y superar los obstáculos que se presentan. Porque esta forma es la que podemos apoyar a los artistas y que nuestros oyentes disfruten de las buenas melodías. Porque desear lo imposible es doloroso. Como alguien como tú va a querer conocer a alguien como yo, lo único que puedo ofrecerte es un corazón roto y una moleta llena de historias tristes. ¡Familia Virtual Avante! Este sábado 25 de marzo estaremos celebrando nuestro tercer aniversario. ¡La gloria sea a nuestro Dios! Radio Scon brinda homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. Somos la fiebre radial online. Así es como te gusta sentirla. Cerca, muy cerca. Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente. Una emisora con un estilo diferente. Jelly Spa. Es un tratamiento con alto contenido en colágeno y vitamina E que hidrata y suaviza la piel de tus pies. Ferretería Colombia. Somos tu guía experto. Pero lo que más nos apasiona de nuestro trabajo es saber que te brindamos la asesoría que necesitas y digas, esto era lo que necesitaba. Ferretería Colombia. Carrera 20, número 2013. Manizales, Caldas Colombia. Te esperamos. Soy Sugey Martínez y este es un flash informativo para Radio Scon Online. No mantengan comercio con Rusia. Mensaje del presidente de Ucrania a países latinoamericanos. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo un evento que afecta no solo a la región, sino al mundo entero por las ramificaciones económicas que provienen debido a este conflicto. La tecnología siempre está a la vanguardia. Descarga nuestra app y disfruta de las mejores melodías. Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente. Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente.